Hey amigos, bonito día para todos, miren aquí estoy con la manada, aquí estoy con los loquillos, el buen Víctor, Víctor, no se llama Víctor, se llama Víctor y acá está el Albert, hola Albert, que onda, oiga les quería contar algo y como dice el título del video, pues esto fue sin querer queriendo pero se acaba de monetizar nuestro canal, nuestro canal de Benji y sus amigos oficial, no el otro canal, el de Benji y sus amigos ya estaba monetizado pero el de Benji y sus amigos oficial, pues la verdad es que no, no era mi intención monetizarlo, o sea que se pusieran publicidad ahora, verdad y pues gracias a ustedes que no sé cómo me encontraron el canal y empezaron a seguirnos y empezaron a ver los videos en un mes, ya podemos poner publicidad, ya podemos poner anuncios y oye, miren es que no me dejan hablar estos lo que les quería contar y les quería agradecer, pues es eso que ahora ya le vamos a poner publicidad a los anuncios y todo lo que saquemos de aquí, pues también lo vamos a destinar para ayudar animalitos como estos, como estos que estaban en la calle y ahora pues son felices o para ayudar, o todos los recursos también que salgan, pues los voy a utilizar para ayudar a otras personas que también ayudan, que también ayudan a otros animalitos, en fin, esto no me dejan grabar, muchas gracias a todos los que hacen posible esto creo que somos como 2.500 suscriptores en este canal y ya se monetizó tan rápido el de Veggie y sus amigos, el normal se tardó 2 años en monetizarse, año y medio aproximadamente, no recuerdo bien y este se tardó un mes, un mes en monetizarse, gracias a todos, con esto vamos a juntar más recursos para los animalitos y gracias